No sé si me regale unos minutos, Cónsul, le agradezco su... Me gustaría atenderlos a todos, nada más que ya saben que no siempre se puede todo, pero con mucho gusto. Para la audiencia de Sin Censura con Vicente Serrano, Cónsul, primero le agradezco la labor que se está haciendo de ayuda a los familiares de los fallecidos y de los hospitalizados. Cuénteme, ¿qué es lo que se sabe de las víctimas? Lo que anunciamos ayer y hemos estado anunciando en las distintas entrevistas del día de hoy que contamos con 27 personas fallecidas, presuntamente con nacionales mexicanas, dos hospitalizadas y ustedes saben que con la diferencia del número total de fallecidos todavía falta un número por precisar de personas con nacionales mexicanas y de otras nacionalidades. Estamos visitando los hospitales diariamente, estamos colaborando intensamente con las autoridades estadounidenses para efecto de la información actualizada y de la información a la población mexicana y la comunidad méxico-americana aquí en Estados Unidos. Estamos en contacto ya con las familias con más de 15 y seguimos buscando y en espera de que también nos contacten para efecto de seguir adelante, avanzar en los actos subsecuentes, que es el encuentro de las familias con sus seres queridos. Y estamos brindando toda la orientación y todos los servicios consulares de los que dispone la red, que son varios y vastos. Y bueno, con la ayuda de ustedes estamos comunicando y difundiendo esta información para que nos contacten y podamos hacer frente a esta tragedia de grandes dimensiones. ¿Se dará a conocer la lista de fallecidos para poderlo ayudar así como usted lo dice? ¿Qué es lo que podemos esperar? Porque obviamente hay confirmaciones periodísticas como la de hoy de la prensa asociada, AP de dos, tres víctimas de Oaxaca. Oaxaca, pero la lista oficial de fallecidos y de hospitalizados, ¿cuándo se podría dar a conocer? Cuando lo permitan las familias, cuando la norma lo permita en cuanto a la información sensible, reservada y confidencial, para no afectar los procedimientos en marcha y para no dañar a las familias que tienen el derecho a la confidencialidad, a la reserva de la información y también cuando la información sea plenamente corroborada. Sigue siendo procesada la información que se tiene para el efecto de corroborar identificación y dar datos definitivos. ¿En estos momentos qué apoyo se le va a dar a las familias? ¿Es también legal porque hay posibilidades, de acuerdo a nuestros asesores, a nuestros colaboradores, de que puedan quedarse los sobrevivientes, esperemos que sean muchos, protegidos por la visa U, que son víctimas de crímenes violentos. ¿Ese apoyo legal también se hará a través del gobierno de México, Consul? Cada caso será diferente y en los casos en los que se requieran esos trámites, la red consular, el consulado tiene a su vez una red de asesores y consultores jurídicos que apoyan a las personas que lo necesitan. Efectivamente hay apoyo en materia de asesoría legal. ¿Ya hay familiares de fallecidos o de sobrevivientes en el área de San Antonio o todavía no? Ya los hay, estamos atendiéndolos, esperamos que se van a ir. ¿Qué mensaje envía Consul en estos momentos a los mexicanos y mexicanas que podrían estar pensando en cruzar la frontera con estas condiciones? Bien, el mensaje principal es de apoyo de su red consular, de que se cuiden, de que vean por su seguridad, por su salud y de que cuentan con una red consular competente, amplia, robusta, que siempre estará a su servicio. Muchas gracias. Le agradezco, Consul. Hasta luego, buena tarde.